Música El viernes 10 de junio se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el Hall de nuestra Universidad. Con gran presencia de público, esta vez la orquesta interpretó un popurrí de obras, tanto clásicas como modernas. Primero debo decir que para mí es un placer estar tocando en esta orquesta. He tenido la oportunidad de crecer, tanto musical como personalmente. Bueno, yo soy desde que se fundó, desde el 2013, si no estoy mal, que comenzó la orquesta. Yo llegué a final de 2012 aquí, buscando hacer música. Vi la convocatoria, vine, me presenté y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, afortunadamente quedé y debo agradecer por esta oportunidad. Yo soy de Varela, nací y vivo acá hace 30 años y me llevo muy bien con todos los chicos. Es como increíble que haya una orquesta sinfónica. Es algo que apareció hace cuatro años, digamos, a raíz del proyecto de orquestas juveniles, infantiles. Y la verdad que devolverle a la gente, digamos, con música lo que estudiamos nosotros y poder desempeñarnos haciendo lo que nos gusta, es como increíble, la verdad que estoy muy contento desde que entré. La verdad que es un espacio que está buenísimo, que también los estudiantes se junten y vean esta experiencia, que es una orquesta sinfónica, que no todos los distritos tienen una orquesta sinfónica. Y además de poder compartirlo en un lugar tan importante como lo es la Universidad Jauretche, que me parece que está bueno que se expanda en todos los niveles, en todas las áreas. Y bueno, la cultura también forma parte de esa expansión y de ese enriquecimiento dentro de la educación. Organizado por la Municipalidad de Florencia Varela y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad, la orquesta continuará su ciclo de presentaciones a lo largo del año, los segundos viernes de cada mes. Gracias por ver el video.